Bueno, pues como seguíamos ayer y antes de ayer con las falsetas del horno, de Fandango del horno, a ver si os gusta esta, ¿vale? Es muy bonita. Simplemente, ¿vale? Pues nada, si os gusta y la podéis captar así a simple vista, es estupendo. Que no, como ya sabéis, ya tenéis el toque de Fandango del horno, como dije ayer y antes de ayer, por ahí haciéndose de falsetas del horno de mi cosecha, si os gusta. Hay alguna gente que le guste y habrá gente que no le guste, eso es así. El libro de los vuestros está en blanco, como se suele decir, ¿no? Pues nada, un saludo con mucho cariño y a seguir practicando.